Bueno, gente, esta es la última clase, la última presentación de este curso. Y su objetivo es mostrarles un caso reciente que nos tocó hacer profesionalmente y que es interesante por una cantidad de desafíos. Esta presentación que van a ver no tiene nada de nueva. Hace dos, tres años que estamos presentándola por todos lados y es bastante probable que la encuentren o la hayan encontrado ya. Esta subida por varias personas a las que se las hemos presentado, esta subida a YouTube y a otros canales. Así que la van a encontrar. De cualquier manera, en este curso la hemos partido en tres módulos para hablar un poco más tranquilos, más para discutir o por lo menos para comentar con más detalle algunos aspectos ajenos a lo que es el, digamos, lo que típicamente se presenta a uno en una conferencia. Entonces empiezo a trabajar. Este es un proyecto de un túnel TBM que ya está ejecutado para descarga de fluentes al río de la Plata. Tiene 11,5 kilómetros de largo, un diámetro interior de 4,3 metros, dos velas de 30 centímetros de espesor y una particularidad importante de este túnel es que la presión del agua que va a conducir por dentro es mayor que la presión del agua en el espacio poral, afuera. Porque este es un túnel para descargar de fluentes. Entonces hay unos, en una cámara importante que se va a llenar con fluentes, esto va a quedar bastante más alto que la cota del río. Entonces el agua entra del túnel, recorre estos 10 kilómetros y es vertida al río a través de caños verticales que han sido instalados de abajo hacia arriba, hincados, desde adentro del túnel. Hay 28 de estos tubos de acero inoxidable, tienen 80 centímetros de diámetro y son hincados de manera estática de abajo hacia arriba. Esto es una particularidad interesante. Entonces en general uno cuando presenta una cosa como esta habla de la obra. Pero con ustedes vamos a hablar un poco más de los modelos numéricos que se hicieron en este caso. Y los invito cuando quieran a interrumpirme o a preguntar para que sea esto más útil para todos. Bien, los desafíos del proyecto son, el primero es que la presión del agua en el interior del túnel es mayor que la presión del agua en el exterior. Como el túnel está constituido por anillos y cada anillo está constituido por dos velas y estas dos velas están unidas por pernos, si la presión interior del agua es mayor que la exterior y el suelo no colabora, los pernos quedan a tracción. Por supuesto, si el suelo colabora y ejerce alguna presión adicional, esa presión adicional se traduce en una compresión en el anillo de dos velas que reduce la tracción que puede producirse por la diferencia de presión del agua. Entonces el proyecto como desafío, el primero es que la presión del agua interior es mayor que el exterior y eso en general tiene unas consecuencias para el diseño que voy a discutir más adelante. y el segundo es que se eligió hacer una inca de abajo hacia arriba y estática de unos caños que son los que van a actuar como difusores del efluente cuando es vertido al río. Y esto es una cosa prototípica, no se ha hecho muchas veces sin cargue abajo hacia arriba, desde dentro de un túnel, de hecho no encontramos referencias similares y por lo tanto había una cantidad de incertidumbres de comportamiento durante construcciones de largo plazo que merecieron un montón de estudios. Empecemos por el perfil estratigráfico, entonces el diseño fue hacer una excavación muy profunda, una cámara muy profunda y mandar el túnel a una profundidad de como 30 metros, 28 o 30 metros para que corriera fundamentalmente dentro de las arenas de la formación puelche, que son arenas fluviales miocénicas, y el túnel en algún punto iba a pasar muy cerca de unas arcillas de la formación Paraná, esas simiocénicas, y iba a pasar muy cerca, bueno, por supuesto pasó por acá y pasó por aquí, pasar muy cerca de unos suelos de transición y rellenos muy blandos ya holocénicos, o sea, muy recientes. Bien, este es nuestro perfil geotécnico, básicamente una máquina TBM diseñada para hacer un túnel en arenas. Las hipótesis de diseño clásicas de un túnel sometido a presión, de un túnel hidráulico con presión interior, es que se desprecia la contribución del terreno y se desprecia la contribución de los pernos a tracción. La consecuencia inmediata de esas dos hipótesis es que se agrega un revestimiento interior de hormigón armado, o sea, se construye el túnel con dos velas formando anillos, y cuando el túnel ya está construido, se coloca por dentro encofrado armaduras y se hace un revestimiento secundario. Ese ya continúe, que por supuesto, por tener armaduras continuas, es capaz de resistir las presiones interiores de agua o la diferencia de presión entre el agua interior y el agua exterior. Sin embargo, en este proyecto, la hipótesis que adoptó Rodolfo Alada junto con los ingenieros del proyecto de la empresa Impresilo, que era la empresa constructora, es una hipótesis audaz que consiste en incluir la contribución del terreno en el comportamiento del conjunto y eso permitió eliminar el revestimiento interior, o sea, de este túnel no se ejecutó un revestimiento secundario de hormigón armado y eso es un cambio fundamental en cuanto al comportamiento mecánico e hidráulico del túnel y por supuesto es un cambio fundamental en cuanto a plazo y costos. Este cambio, sin embargo, también es prototípico, no es frecuente y se sustentó en una cantidad de análisis numéricos que fueron ejecutados por el ingeniero Aradas junto con colaboradores y más adelante en colaboración con nosotros, requirió una interesante instrumentación de los anillos de novelas y una serie de análisis de riesgos en la que participó un equipo grande porque estamos haciendo un cambio grande de hipótesis y eso que te lleva a eliminar el revestimiento interior. Pasemos entonces ahora a describir un poco qué análisis numérico se efectuaron. La estrategia del análisis numérico que se efectuó aquí es esencialmente un modelo 3D con unos ciertos parámetros medios estimados de comportamiento del terreno basado en las calibraciones de resultados de ensayo de campo y laboratorio y este modelo 3D se usó para calibrar una cantidad de modelos 2D. Uno hace un modelo 3D con la secuencia constructiva y con este modelo 3D se calibra básicamente el parámetro beta que permite el M-Stage que permite la estimación en 2D modelos de la derecha del comportamiento que como ustedes saben es fuertemente 3D en un túnel. Entonces, una serie de modelos 3D corta, muy pocos modelos, una enorme cantidad de modelos 2D cuyo parámetro beta estaba calibrado en función de los modelos 3D. Todos los parámetros del suelo, agua, presiones, todos esos son iguales, estructura, todo igual en los dos, lo único que es muy diferente entre 2D y 3D es que en 2D no se puede simular el procedimiento constructivo del frente sino a través del método beta y ese método beta se calibra con el modelo 3D. Hay básicamente dos secciones de análisis importantes. Vamos a centrarnos en una en la cual el túnel está totalmente rodeado por arena. Entonces, en esta sección de análisis es un trago totalmente embebido en arenas del ponchete con una cobertura entre 28 y 30 metros. Está resaltada en celeste la sección que se analizó con más detalle. En esta sección tenemos el río en marea alta nos pone una presión de poros exterior dada y el río en marea baja nos pone una presión de poros muy diferente y la diferencia es importante. Entonces, puede ocurrir una piezométrica diferencial presión de poros presión de agua dentro del túnel menos presión de poros en el caso de favorable fuera del túnel de 15 metros de columna de agua. Eso es un montón. Es un túnel de 4 metros de diámetro con 15 metros de presión interior de diferencia de presión de agua que tiene que ser soportado por la reacción del terreno y la atracción en los perros. Aquí dejamos no lo vamos a explicar no tiene sentido pero dejamos aquí los parámetros mecánicos que se usaron para los modelos numéricos que se efectuaron los parámetros mecánicos medios es interesante que lo tengamos por si alguno quiere hacer el ejercicio de reproducir algunos de estos resultados. Entonces el modelo 3D que permitió la calibración del beta o M-Stage es simplemente un modelo en que se fue avanzando etapita por etapita hasta que se alcanzó una condición convergida o sea una sección que ya no se seguía deformando cuando va avanzando el túnel aquí adelante y esta sección es la que se usó para comparar con modelos 2D entonces imaginemos que se avanzó suficiente como para que este plano con el túnel por acá fuera representativo de una condición 2D con este modelo terminó un asentamiento en la clave del túnel cuando para el momento que el frente ya se alejó de 18 milímetros que está asociado a un M-Stage de 0,89 número grande si en el modelo 3D le preguntamos al modelo las tensiones verticales y asentamientos a lo largo del túnel salen curvas como esta el asentamiento va de 17 a 22 milímetros y eso lo pueden imaginar para el modelo 3D como si las dos velas quedaran así ojo 17 a 22 y una se construye inmediatamente después de la otra o sea no es que queda aire entre ellas pero para el modelo la dovela cabecea desde atrás hacia adelante y eso es porque cuando avanzamos y colocamos una dovela ya tenemos varias colocadas cuando colocamos un anillo de dovelas aquí y luego avanzamos más se produce una redistribución de tensiones que genera más tensión en el frente que atrás de una dada dovela y eso genera que la dovela se pone cónica muy pequeño pero ahí está y ahí se pone cónica entonces la distribución de asentamientos y la distribución de solicitaciones digamos queda impactada en el modelo 3D por este comportamiento cuando digo cónica no estoy diciendo que esto baja lo mismo que esto sube solamente que se deforma de una manera rara entonces nos queda salió de la cuenta este asentamiento en perdón esta tensión vertical en la clave y este asentamiento en la clave del túnel bueno el valor medio por ahí por los 18 milímetros el asentamiento la tensión vertical media por ahí por los 70 kilopascales tensión efectiva vertical media ahora esto es 3D cuando vamos a 2D hicimos tres estrategias para para simular el modelo digamos el comportamiento 3D en 2D la estrategia clásica y la que hemos enseñado en la clase digamos la que se usa desde hace años es básicamente esta que es aplicar M-Stage en una etapa un cierto valor en este caso 089 un valor elegido pues se cambiaron se buscaron otros valores y en la etapa inmediatamente siguiente activar el revestimiento la realidad que eso siempre siempre es muy simple para un túnel de TBM porque también hay inyección con grout del espacio anular entre dos velas entre anillos de dos velas y terreno hay un montón de cosas que pasan solo activar el revestimiento no necesariamente tiene razonablemente en cuenta o correctamente en cuenta todo el procedimiento constructivo y es probable que el valor que tengamos que colocar a este parámetro sea diferente voy para atrás del que sale del modelo 3D porque del modelo 3D no estamos simulando en un modelo simple no estamos simulando todo el proceso de colocación de grout inyección a presión y contracción por fraguado y endurecimiento bueno estas son tres estrategias con esas tres salen estas curvas la colorada es con el modelo HCM no HS small la que nos queda en color negro es todos los mismos parámetros pero HS small en vez de HCM y parámetros digamos medios realistas o razonables esa es una respuesta y la verde esta de acá abajo es la que sale cuando hacemos un análisis en el cual en vez de poner Mestage ponemos una presión interior equivalente lo que se ve acá es el desplazamiento de la clave que como se acuerdan el valor medio había alcanzado 18 milímetros y la compresión efectiva en el anillo de dos velas noten que las diferentes modelos van hacia un valor mínimo pero este asunto de la presión anterior parece ir a un cero ese fue el resultado el primer resultado que descartamos y voy para atrás efectivamente M-Stage como revestimiento o sea tengo una condición inicial apago con un M-Stage y en la siguiente etapa enciendo activando el revestimiento y permitiendo que se converja el ciento por ciento de las fuerzas desbalanceadas esa técnica que es con HS Small está en negro y con HSM está en colorado es la que finalmente se empleó lo mismo el valor elegido de M-Stage versus el desplazamiento en la clave noten que para alcanzar el desplazamiento en la clave del orden de los 16 o 18 milímetros que es el que sale del modelo 3D tenés que poner un valor de M-Stage muy alto aquí estamos entonces tratando de calibrar este parámetro que es Beta o M-Stage les hago acordar a todos que en Plaxis M-Stage es 1 menos Beta una cosa y la otra es lo mismo entonces un valor alto de M-Stage o Beta muy bajo significa que básicamente estás permitiendo converger para casi toda la presión la fuerza desbalanceada antes de aplicar el revestimiento y eso que influencia tiene bueno en función del valor de M-Stage y aquí están con Harding Soul Model o con Hs Small a mayor relajación claramente queda una menor tensión de contacto entre terreno y túnel que es un problema porque a mayor relajación la tensión de contacto es menor las tensiones de compresión en la novela es menor que parece buena noticia pero cuando después llenemos el túnel con con agua a presión eso puede significar que las novelas queden efectivamente en tracción y eso es una mala noticia no queremos más relajación eso se ve en la deformación del revestimiento del túnel y se ve también en las tensiones de contacto todos estos gráficos todo esto fue producido por Nicolás Lavanda que fue la persona que más fuertemente trabajó en estos modelos numéricos aquí tenemos también tensiones de contacto para otros rangos de M-Stage jugando con diferentes valores de K sub 0 bueno cuando uno mira todo este rango llega a esta fiesta de resultados posibles en función de diferentes valores de M-Stage entre 0.40 y 0.90 y algo con H-S-Small y con H-C-M o sea no H-S-Small y con K sub 0 de 0.40 0.39 y 0.50 y sale todo este rango de resultados posibles donde lo que se ve acá es el esfuerzo normal entre 1400 y 1800 kilo newton por metro y este es el ángulo y está dibujado de manera que esto es 0 y por supuesto también es 360 así que si me preguntan cuánto es en la clave bueno 90 este es el número bien arriba fuerza normal abajo momentos flexores sigamos con los modelos para ver cómo cazan los modelos 2D versus los modelos 3D con la calibración para que den el mismo asentamiento o muy similares este es el diagrama de desplazamientos verticales del modelo 2D y este es el diagrama de desplazamientos verticales del modelo 3D como ven no exactamente igual podrían decirme que esta racha incluso es difícil de comprender tensiones horizontales esta es la predicción del modelo 2D esta es la predicción del modelo 3D tampoco exactamente iguales tensión efectiva vertical si muy parecidas entre 2D y 3D tensión efectiva horizontal parecidas pero menos parecidas y notoriamente diferentes en la periferia del túnel en la zona de tensiones de contacto aquí diagrama de distorsiones pueden notar la importante diferencia de resolución de calidad de la solución numérica entre el modelo 2D y el 3D por supuesto el modelo 2D es muy fácil que tenga mayor calidad de la solución numérica porque está resolviendo muchísimas menos ecuaciones que está resolviendo con un elemento de 15 nodos y no con un tetrahedro de 2 en el caso de 10 nodos en este caso que esto fue resuelto todo en plaxis bueno entonces en concreto esto es una mejor malla es una mejor solución numérica ¿cómo se interpretan esas bandas de corte ahí en el modelo 2D? aquí todo esto eso sí mira básicamente no se interpretan lo que eso te está indicando es que cuando vos apagaste tuviste se te generó como es una un colapso de cavidad cilíndrica ese es un modelo 2D así que no hay nada esférico ahí un colapso de calidad cilíndrica y esa es la respuesta de la solución analítica las líneas características del problema de la cavidad cilíndrica creo que vale la pena voy a cortar creo que vale la pena a ver si lo encuentro estados limite a ver si lo encuentro hago solamente acordar de esto eso es un modelo físico y esa es la solución de cavidad de expansión de cavidad o de colapso de cavidad cilíndrica ¿ves lo que está a la izquierda? sí eso es lo que estás viendo en el modelo 2D cilíndrico en el 3D no puedes ver ese cilíndrico porque no es cilíndrico en el 3D los mecanismos de formación no quedan continuos en el plano se va comiendo la parte de adelante hacia atrás no solo desde los costados y con la resolución de los elementos tetraédricos de 10 nodos y con la resolución de la malla que se empleó acá no puedes ver nada más detallado o sea se ve más lindo acá pero eso no significa necesariamente que sea representativo de la física de lo que pasa dentro del túnel perfecto o sea lindo no significa bien son cosas diferentes sí y ahí que se ve el salto y también el anterior de las tensiones ¿se modelaron ahí alguna interfaz entre las maneras te tengo demasiado bajo el volumen ¿qué coño le pasa a esto? repetime ¿cómo? que ahí se le ve un salto a las distorsiones y se le vio también anteriormente a las tensiones ¿se modeló una interfaz ahí pero los materiales fue necesario o no era muy relevante? ¿tú dices entre el túnel y el suelo? no entre los dos suelos me imagino que sea ¿acá? sí no ahí no hay una interfaz pero tampoco tiene que haber continuidad tiene que haber continuidad perfecta en las tensiones verticales por equilibrio fue más remedio pero si en tensiones horizontales este K sub 0 es 0.6 y este K sub 0 es 0.5 acá hay un salto o sea esta es una distribución posible de tensiones horizontales no es digo que sea la que es digo te estoy diciendo no neces no estás obligado a tener equilibrio de las tensiones horizontales acá estamos hablando de las tensiones principales en dirección horizontal no estamos hablando de las tensiones de corte que sí por supuesto tienen que tener equilibrio pero como acá tenemos vertical y horizontal como tensiones principales estas tensiones de corte son 0 ¿me dice entender? sí es necesario a veces modelar esas interfaces entre materiales no es mi experiencia poner acá interfaces entre un material y el otro no es mi experiencia yo nunca lo hice y no en este momento no me no me rebota dentro de la cabeza porque habría que hacerlo no era una una duda no no está bien no puedo imaginar para qué sería útil es muy distinto a ver si podemos son interfaces entre el sostenimiento y entre el revestimiento y el suelo es otra cosa pero acá lejos no no veo por qué pensé que estos suelos y suelos blancos o sea acá no estamos viendo una discontinuidad un macizo que tiene que poder tener un desplazamiento concentrado claro si yo estaba pensando cuando habíamos visto la parte de las interfaces que hacíamos donde teníamos concentración de tensiones o cambios de rigidez muy grandes que ahí le metíamos una interfase para discretizar más y eso está bien eso está bien pero acá estamos hablando de un módulo de Young de 500 y otros de 5000 y eso que acabas de describir es correcto entre un suelo y una fundación de hormigón que el cambio que el contacto es mil veces no 10 y además por ejemplo lo presentamos siempre en este problema en el cual este bloque que es el la fundación está bajando rígida pero el suelo acá tiene que rotar entonces las distorsiones gamma en esta zona son absolutamente gigantescas ahí es donde le agregas elementos de interfase innecesarios con r igual 1 exclusivamente para tener más nodos ¿no? como una como una es una manera de refinar la malla pero no es algo que hagas cuando tenés dos suelos de diferente rigidez no lo hice nunca y no puedo imaginar por qué aire falta claro y ahí en ese mismo caso que mostró recién el R1 se deberían crear dos materiales uno para tener R1 y uno no sé de 07 entre fundación y suelo ¿por qué? si si lo tenés si 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 tu fundación es lisa o podés querés considerar que la fundación es lisa y deslisa respecto al terreno corresponde en el contacto real en el plano horizontal de contacto real entre fundación y terreno un R menor pero las interfaces adicionales que se ponen tiradas todas dentro del terreno exclusivamente para agregar nodos esas no tienen que tener un R menor que 1 claro entonces haría el mismo material básicamente cambiando las interfaces o sea la R de la interfaz con R1 para listo gracias Leo bien como vimos en la semana pasada para simular el hecho de que la los anillos están siendo colocados por una máquina TVM que es cónica y que se hay cierta convergencia previa a la instalación del anillo todo eso lo hacíamos como lo hacíamos con una contracción una reducción del diámetro en el en el revestimiento y eso se maneja con un coeficiente de contracción o con cualquier método en cualquier software en el cual estás teniendo en cuenta la reducción de diámetro después que activaste las el anillo de dos velas activaste el anillo de dos velas como como representando a la TVM y después y el mismo anillo de dos velas tiene que quedar como representando al anillo que es más chico bien y acá tenemos dos rangos completamente diferentes de el coeficiente este que significan dos valores muy diferentes de cuánto se permitió al anillo autógenamente reducir su diámetro déjenme recordar que estamos inventando en 2D que un anillo que estaba así se redujo a un valor más chico porque esto está representando el escudo de la TVM y esto está representando el anillo de dos velas que va por adentro del escudo de la TVM bien casos extremos y noten que disculpen que no se ve el láser ahí sí se ve casos extremos y noten que en un caso tenemos una zona de influencia esto aquí es tensiones ¿no? esto así una zona de influencia limitada y acá es una cosa muchísimo más alta que casi llega hasta el reclado de altura bueno aquí nuestro primer llamado a la humildad los puntos que ven son los puntos de monitoreo por favor noten que puntos de monitoreo corresponden a anillos separados unos cuantos cientos de metros unos de otros o sea no son todos puntos del mismo anillo pero en terrenos que si uno se imaginaba que debimos haber tenido unas condiciones relativamente similares vemos entonces que habíamos graficado unas curvas sinusoidales preciosas entre 1200 y 1800 para encontrar lo que los diferentes anillos tenían algo entre 1000 y 2400 cuando se hace un análisis inverso de los sistemas de monitoreo esfuerzos normales lindo llamado a la humildad en particular esto este cuadrado que tiene el mayor valor de esfuerzo normal corresponde a un anillo 38 y el redondel chiquito acá aquí más grande aquí grande o sea con gran variación corresponde al anillo 237 hablo de ellos porque la presidente filmina voy a hablar de los anillos iniciales y los posteriores pero bueno esfuerzos normales este es el rango de lo que predijimos y ahí está la nube de puntos de lo que se midió momentos flexores otra vez este es el rango y la nube de puntos hoy varias filminas antes esto se veía como una función básicamente sinusoidal preciosa entre estos valores extremos entre acá y acá cuando uno grafica entre acá y acá que eran estas funciones preciosas pero cuando uno tiene además este punto y este punto es un llamado a la humildad tenés que incluirlos en el gráfico y ahí la escala de tus predicciones queda toda por el medio vuelvo al hecho de que hay anillos diferentes números de anillos porque hasta un cierto anillo hasta el anillo 147 se aplicó una presión de estabilización en el frente de excavación con las espumas con el control de extracción del anillo de la tunel RPB se aplicó una presión de estabilización determinada y a partir del anillo 147 se aumentó significativamente la presión de estabilización en el frente una mayor presión de estabilización en el frente durante la excavación de la TBM está asociada a una menor sobre-excavación la máquina come menos tierra la mantiene confinada y come menos tierra y está también asociada a una mayor presión de contacto residual uno excava menos para explicarlo a ver si lo puedo explicar de una manera menos gráfica yo estoy avanzando con una máquina que en el frente tiene una cámara y esta cámara ejerce sobre el terreno una cierta presión de balance de tierra esa presión está ya con un barro que es una mezcla de agua espuma y el propio solo excavado del lado de enfrente yo tengo la presión del terreno que es mayor y acá tengo las herramientas de corte y la máquina está girando si esta presión de estabilización earth pressure balance es muy pequeña entonces buena parte del terreno que está delante del túnel avanza con extrusión plástica las dientes de la máquina se lo comen y el tornillo sin fin se lo lleva a la cinta transportadora entonces si yo grafico el desplazamiento de este punto en vez de ser un poquitito para abajo pasa a ser más grande y para adelante también se come más frente del que toca cuando aumento la presión de estabilización y se parece un poco más a la presión que tiene el terreno el efecto este el efecto de desplazamiento hacia adelante o sea la sobre excavación o que la máquina coma más de lo que le toca que coma más de eso más que lo que solamente necesito para excavar esto ese efecto se reduce seriamente y esa es la razón por la cual se aumentó la presión porque no se aumentó desde el principio mucho más porque mayor presión es mayor potencia mayor consumo menor velocidad de avance mayor regaste de la máquina entonces la presión que pones en el frente es la mínima que satisface tus necesidades de diseño y porque se le aumentó para asegurar o para mejorar la probabilidad de que el terreno se apriete contra el anillo del túnel y lo comprima para que de esa manera haya más redundancia y más fuerza de compresión a vencer cuando aparezca la presión interior además de este análisis se hizo un estudio de frentes mixtos estos frentes mixtos se presentan cuando la máquina come dos suelos en este caso por ejemplo suelos del post pampeano bastante blandos y poca competencia mecánica y arenas del polichense muchísimo más rígidas cuando uno tiene una máquina avanzando entre este mixto como se ve en esta filmina hay una tendencia de la máquina a cabecear y de alguna manera que alguno va a tener que explicar por qué la máquina tiende a cabecear clavándose en el suelo duro cuando estamos en un frente como esto la máquina tiende a bajar no a subir es lo que pasa en este túnel la traza original iba todo por arena excepto en unos pocos lugares donde apenas mordía el suelo blando de la formación post pampeano sin embargo durante la construcción se decidió cambiar la altimetría del túnel de manera que fue mayor la proporción de post pampeano con la que se encontró la máquina hacia el final de su camino esto produce entonces que la TVM tiende a cabecear y puede producir una ovalización de la colada de escudo que es escudo y que es cola tengo una máquina infinitamente rígida que tiene aquí una cabeza de corte que es la que gira que también es rígida y la máquina tiene atrás el escudo de la máquina tiene una última parte que es la cola que es una simple chapita que lo voy a poner muy fuera de escala una simple chapita que imaginen que tiene acá unos cepillitos porque la máquina en algún lugar por acá va instalando pero no de este mal no hay perdón acá va instalando los anillos entonces cuando la máquina va avanzando los anillos van quedando atrás así la diferencia entre este diámetro y este diámetro este diámetro de 1 es mayor que de 2 que es significativamente mayor que de 3 es lo que se modera con CREF pero además si yo tengo arriba un terreno que tiene esto lo hice mal todavía hay que sacarlo ya mismo lo pongo abajo porque es amarillo si abajo tengo arenas y del lado de arriba tengo arcillas el escudo en sí mismo o sea la chapa esta de 4 metros de diámetro muy poco espesor que va de acá a acá se puede ovalizar se va a ovalizar elásticamente pero se va a ovalizar y al ovalizarse puede romper los cepillos o puede hacer que efectivamente toque la chapa contra el anillo de dos velas todas cosas que nunca quieres que pasen bien una serie de análisis sobre el comportamiento de cómo avanza la máquina todo en arena todo en arcilla 80% de arena 70% de arcilla y 30% de arena pero con la resultante de todos los datos aplicados en el centro de gravedad de la sección 70% de arcilla 30% de arena de arena bajo bajando esta resultante aquí 23 centímetros y bajándola 30 centímetros esta cuenta era exclusivamente para demostrar que algo que saben los operadores de la máquina que eligiendo cuánto es la fuerza relativa de los diferentes gatos se puede controlar o aminorar el cabeceo de la máquina no haces mucho con la cola la ovalización de la cola del escudo hay una ovalización pero por supuesto si la máquina te cabecea eso genera una ovalización muchísimo más grande entonces el análisis este también hecho por Nicola Banda es una predicción solamente para confirmar que el operador tiene elementos mientras maneja la máquina para mantener la dirección y para minimizar la ovalización de la cola del escudo bueno esto es una descripción de cómo digamos fue diseñada y cómo se usaron modelos numéricos para la para el diseño del túnel este es el túnel durante construcción si no hay consultas paso a son tres módulos si no hay consultas paso al segundo módulo ¿consultas? sigo trabajando ¿alguien por favor me hace el favor de decirme que me están oyendo? si se escucha lejos eso es bueno aprovecho si querés que te hagan alguna consulta me gusta hacer consultas la contracción para simular la conicidad ¿cómo viene equilibrado eso? ¿es por experiencia? dependiendo de la máquina ¿cómo es más o menos? mirá no tengo la respuesta hay un montón de cosas hay un montón de aplicaciones y un montón de gente que propone tiene que ver con el diámetro de la máquina del antetrazo la conicidad de la máquina de la holgura respecto a la túnelera pero mucho tiene que ver sobre todo en 2D con cuántos suelos te comes con cuántos sobrescabas hay rangos y al final lo último que terminas haciendo es avanzar con tu túnel usar el sistema de monitoreo para recalibrar y volver a correr a ver cómo te está yendo fíjate que nosotros le pusimos como casos extremos 0,4% y 11% son las dos colitas perfecto y atroz son las dos colitas que te mostré ahí tiene un impacto por supuesto sobre todo en caso como este en el cual necesitas la compresión del anillo para equilibrar las presiones interiores pero es muy difícil meter ese numerito mágico que representa toda la secuencia constructiva todo el TBM y ese número esta contracción lineal tiene alguna relación también con la pérdida de volumen que se genera con la integral de la típica gaussiana de superficie de los asentamientos o no tiene que contestar si el asentamiento que se produce en superficie es producto de las deformaciones elastoplásticas en el terreno y por supuesto hay pérdida de volumen pues si no no habría asentamiento pero la pérdida de volumen en superficie es mucho menos que el asentamiento que es la extracción del suelo del túnel porque estás poniendo revestimiento y la cantidad de suelo que sacas del túnel es sería el suelo que vas a ver en superficie pero entre comillas vamos porque es una palabra no muy técnica esponjado cuando está en la cinta transportadora está libre de tensiones sacaste el suelo que tenías a 40 metros de profundidad y ahora está libre de tensiones claramente el volumen que vas a sacar es mucho mayor que el volumen propio del túnel o sea es la sección del túnel con 20 o 30% más la que sacas bien y si es el del 20 al 30 si es el 28 el 30 o el 31 te cambia el coeficiente de SRF a otro 20 entonces realmente no puedes usar con confianza la medida del peso de material excavado como estimación confiable sí como estimación pero como estimación confiable de cómo te está yendo con las sobreescavaciones es mejor medir la convergencia de las dos velas y las tensiones de contacto y eventualmente las solicitaciones de las dos velas que es lo que se dice en este tema claro o sea el M el M Stage nos vendría a afectar los asentamientos en superficie que está relacionado a la pérdida de volumen pero la pérdida de volumen real también tiene un impacto debido a esta contracción con Isidano sería así el M Stage mide la deformación la pérdida de volumen la deformación del túnel hasta que puede ser representado en 2D pero toda la tierra que te está comiendo de adelante no lo ves en 2D no existe claro esto es una especie de tirabuzón y está sacando tierra de adelante así avanza si cuando tiene que avanzar un metro saca tierra por un metro 10 y eso lo vas a ver en superficie claro sí porque yo me acuerdo creo que había estudiado que o sea hacemos una suera así que capaz que no sea así pero por lo que me acuerdo ahora era que se calibraba con la pérdida de volumen con la típica gaussiana no me acuerdo era Peck que había con él y ahí se podía hacer una calibración para saber la relajación pero quería saber si esa pérdida de volumen viene también incluida en la contracción de la línea que le ponemos o son dos cosas separadas no, no, no no son dos cosas separadas recordemos empezamos haciendo un modelo 3D donde la única contracción que estamos haciendo es la conicidad de la máquina y el efecto de la tierra que nos comemos por delante y la curva gaussiana en superficie están en el 3D salen del propio modelo como deformación de la astroplástica del terreno no le estás poniendo coeficientes a eso y con ese 3D en el cual la única contra el único efecto de contracción de contracción que estás haciendo es porque estás simulando un cilindro y en realidad es un cono es el único que pones con ese 3D te sale un M-Stage y con ese M-Stage hacen los 2D y en ese M-Stage ahí sí que está todo cobrado ahí no hay CRF no hay contracción está todo metido en la misma bolsa ¿no? y en función de qué tan complicado hagas las etapas del modelo 3D y cuánto tengas en cuenta la presión de Grout en la inyección lateral es que tendrás un M-Stage que se parecerá más a 0.6 o más a 0.9 claro sí me parece que estaba haciendo el lío porque estaba pensando en las fórmulas que creo que hay un par de fórmulas empíricas ¿no? para determinar esta gaussiana la que está mencionando la fórmula de error de Peck en 1962 la más clásica claro ahí fue cuando me parece que hice el lío claro si nosotros tenemos el 3D ya estamos viendo todo en la misma bolsa tal cual claro estamos con el mismo cristal todo un modelo numérico y esta presentación que acabo de terminar va a mostrar hasta qué punto los errores numéricos la calidad de la malla hay una cantidad de cosas que estás asumiendo o sea un modelo 3D no es el túnel real de hecho viste lo lindo que nos salió en nuestra predicción de momentos inormales como gráfico y lo atroz que fue comparado con las interpretaciones con el monitoreo un llamado a la humildad brutal ya fue empeora ahora sigo vas a ver que reempeora hasta ahora fue bien bueno vamos a ver que tal gracias bueno entonces retroanálisis ¿por qué retroanálisis? bueno esta es la misma filmina que miren esta miren el videíto en este videíto en el ladillo 237 tendríamos que haber estado excavando arena y tú pasó esto esa es la arcilla de abajo la arcilla miocénica 10 millones de años ahí abajo para que nosotros la saquemos acá miren el gesto ese ¿ven el gesto? ese muchachito de 21 tendrá 23 hizo un gestito como cortándose la cabeza y eso significa que la máquina de ciento y pico de millones de dólares deja de rotar y deja de avanzar la cinta transportadora se sigue moviendo pero no estamos no vemos venir mucha tierra de atrás ahora la máquina no está avanzando o quizás sí yo no entiendo entiendo mal quizás no le dieron bola al muchacho que hizo el gesto pero ustedes están viendo venir tierra de atrás no la máquina la cinta transportadora se está moviendo pero la cabeza de corte me parece que no está girando la tunelera no está avanzando estamos gastando una fortuna porque estaba todo diseñado para avanzar en arenas y acá se comieron arcillas duras claramente la cinta transportadora no estaba pensada para este material ¿no? porque claramente esas palas anchas y esos palos no es la no es la técnica ¿ok? ahí liberaron a seguir produciendo bueno y ahí la manito del muchacho que sin darse cuenta a lo que está diciendo dice avanza avanza pero está dando una tunelera ese muchacho no está andando en bicicleta ¿no? es muy interesante bueno ¿qué hacemos? ¿no? ¿cómo impacta esta arcilla? el túnel está rodeado por arcilla cuando pensamos que tenía que estar rodeado por arena si la arcilla por la que está rodeado no eran las negras del post-pampeano eran las del ¿cómo es? acá reenición ¿eh? no eran las negras del post-pampeano eran las del las arcillas del parana inferior bien a jugar predicciones estocásticas point estimate method porque otra cosa no podíamos hacer no se puede hacer un Monte Carlo en plaxis no así entonces una cierta cantidad de variables aleatorias que incluyen parámetros del terreno resistencia del hormigón de las dobelas cota del río y entonces dos a las seis 64 modelos 64 permutaciones para predecir el rango de lo que podría pasar teniendo en cuenta que estamos cruzando arcillas y no arenas y que no tenemos datos de esa arcilla no tenemos estos parámetros bien calibrados porque no hicimos estudios geotécnicos de ese material que quedaba abajo de nuestro curva generadas con las permutaciones de parámetros HSS esto es sigma epsilon de triaxiales simulados para tres presiones de confinamiento miren los rangos y miren los gráficos de los ensayos triaxiales efectivamente ejecutados y fíjense que por ejemplo para baja presión de confinamiento el valor del ensayo un ensayo dio más o menos por el medio del rango por el medio da un poquitito del lado inferior y al gran confinamiento nos da francamente a bajos resultados parece que el fiprima que estamos usando en el modelo incluso con el rango el fiprima parece que hemos elegido un poco alto para esta dados estos tres benditos resultados de triaxiales si hubiéramos hecho 30 triaxiales en vez de tres también habríamos tenido una gama de resultados y no solamente estos resultados así que no es razonable que todas las curvas tengan que pegarle a un único triaxial que fue el que se nos ocurrió hacer pero es importante dibujarlos son más llamados a la humildad bien anillo 237 respuestas medidas con digamos la respuesta con parámetros medios del modelo 3D y acá hay un trabajo interesante que es la simulación de las diferentes curvas de relajación y entonces hay 64 azules que son con los diferentes parámetros media más desvío o media menos desvío de a uno y entonces con esos rangos salimos con el resultado para parámetros medios del modelo 3D chocamos el primer resultado azul chocamos el último y esto es el rango posible de M-Stage compatible con estas predicciones de la misma manera que bajamos tocamos el colorado aquí tocamos el colorado aquí y este es el rango de las presiones efectivas que tendríamos que esperar en clave del túnel como regalito este punto es la presión media que da el modelo 3D y este punto es el asentamiento medio que da el modelo 3D entonces ok M-Stage puede ser cualquier cosa entre 0,35 y 0,60 y hay que vivir con eso con eso puesto tenés el comportamiento real del anillo el anillo está instrumentado y se pudieron medir micro-strains o sea estos son épsilons deformaciones contra el tiempo y acá hay una cierta respuesta estos micro-strains son en un pedacito de una dovela yo tengo una dovela y a esta dovela le pego un strain que dice acá el micro-strains la deformación que mido el epsil aunque estoy midiendo lo estoy midiendo dentro del hormigón intacto en estado 1 o sea que esto hay que multiplicarlo por la rigidez del hormigón de la dovela que en sí mismo es una función de distribución pero también hay idea para esa dovela y esa es la que nos da el esfuerzo normal la tensión normal digamos no el sigma en la fila inferior en la cara inferior necesitas lo mismo en la cara de afuera necesitas o algún instrumento puesto en el eje de la pieza de esta información inferís un esfuerzo normal y un momento flexor con los errores que esa inferencia tenga y te salen en el anillo 237 tac 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 y tac acá abajo y bueno esto es las mediciones este es el rango de nuestras calibraciones otra vez un llamado a la verdad con los momentos flexores fue un poco mejor pero fue un poco mejor muchachos nota la escala entre más 60 y menos 80 fue un poco mejor porque los momentos son muy chicos son relativamente chicos y porque el gap que pusimos es muy grande o sea el los media más desvíos media menos desvíos de las variables que elegimos tienen relativamente menos impacto en el esfuerzo normal que en el momento flexor en todo caso con esto podemos hacer un retroanálisis y ver que habríamos predicho para el anillo vacío número 237 versus lo que se midió y con este mismo modelo le agregamos la presión interior y pasamos a medir que es el esfuerzo normal y momento flexor que podemos imaginar que van a ocurrir para M-Stage entre 0.35 y 0.60 el esfuerzo normal que va a ocurrir en etapa de operación cuando el la presión interior reduzca los esfuerzos normales yo voy acá atrás y veo que el esfuerzo normal está entre 1800 y 2100 vengo acá y el esfuerzo normal está entre 50 y 350 el esfuerzo normal de compresión cae casi a 0 50 si a este esfuerzo normal le sumo el efecto del momento flexor imaginemos sección homogénea de primer orden N sobre F más menos M sobre W puedo tener tensiones de tracción en una de las fibras exterior e interior del anillo entonces en este anillo 237 tenemos inversión de momentos flexores cuando lo llenas de agua le pones agua a presión y aumentas el asentamiento del túnel todo el túnel se asienta por el peso propio del agua es un montón de peso el túnel que va en vez de tener aire adentro pasa a tener agua lo mismo para otro anillo con otras con otros parámetros otra vez otra medición otra vez otro retroanálisis en etapa de construcción y de operación otra vez una predicción de asentamiento y en este caso daba mejor terreno menor asentamiento que el anillo 237 este anillo 497 que fueron los hechos por el ejemplo pero lo interesante es que con estas voy para atrás con estas distribuciones de esfuerzos normales y momentos flexores se puede estimar la carga que va a haber en los pernos si es que los pernos llegan a ponerse de tracción o sea cuando ponemos media más debido de la fuerza de tracción que puede ocurrir en los pernos en el caso más desfavorable y la comparamos con la resistencia a la atracción de los pernos salimos con una probabilidad de falla que tiene un error enorme esto de 8 por 10 a la menos 6 solamente lo tienen que leer como ingenieros como muy pequeño porque estamos haciendo un problema fuertemente no lineal media más desvío y media más desvío y tomando para una variable aislada esa pendiente entre la respuesta de media más desvío por ejemplo fi 30 más 3 33 o 30 menos 3 27 calculo para fi 33 para fi 27 y digo que la derivada del normal respecto de fi es lo que une esas dos líneas eso es muy simplificado y lo estamos haciendo variable por variable o sea como una derivada parcial fi primero y después fi lo dejo en valor medio cohesión si que hubiera le dejo en valor medio cota del río de a una cuando en realidad hay una interacción entre todas esas no es el tomar las derivadas parciales solo una simplificación con todas esas simplificaciones el point estimate method que se aplicó en este caso no es muy preciso y de hecho esto no hay que tomarlo con demasiada seriedad 8 por 10 es la menos 6 solamente quiere decir muy pequeña probabilidad de que los pernos fallen a tracción un análisis interesantísimo que hizo Nico complementario fue un retroanálisis de los parámetros de la TBM imagínense la TBM como una gigantesca máquina que es capaz de medir el comportamiento del terreno porque está llena de sensores tenemos el empuje de los gatos los desvíos de la máquina el torque que hace la máquina el volumen de grote de grote de material de inyección que se pone y con una interpretación sistemática esto es algo que ya se hace industrialmente no es un invento pero esto acá con los datos que tenía Nico se puso a divertirse con estos resultados y esta interpretación sistemática te da una oportunidad de identificar riesgos geotécnicos durante el avance entonces por ejemplo acá tenés seis sensores esto es lo que estaban midiendo los sensores uno el negro estaba ahí haciendo cosas raras lo descartamos y acá tenemos la señal procesada en el sensor uno el análisis de frecuencia de esto un freer de esto el análisis de frecuencia de esta señal y tiene una huella digital diferente aquí aquí y aquí abajo la clasificación que sale de los suelos a medida que va pasando por el centro de transportadora el análisis de frecuencias la frecuencia con la que vibra este dato nos está cantando si estamos atravesando arcilla o arena ustedes me dirán no hace falta porque ya en la cinta transportadora agarrar con los dedos y lo cantás efectivamente pero no todo el mundo lo hace y esta y este este registro es completamente continuo a lo largo de todo el túnel es perfectamente posible saber exactamente en dónde estaba esta capita de arcilla y saber que está en el anillo no sé 497 o 515 o cualquier cosa por el estilo y saber que el anillo tiene afuera un solo diferente ¿para qué sirve? quizá para nada pero es un dato que conviene saber que podemos tener me quedan solo 15 minutos porque tengo que entrar a una reunión después pero antes de pasar al último tema me gustaría saber si hay consultas o comentarios respecto de esto si no vamos a terminar nuestro proyecto instalando los risers bueno los risers de los que vamos a hablar ahora son estos tubos que se instalaron hincados de abajo hacia arriba para hacer esto hubieron una serie de estudios desarrollos y investigaciones previas en las que tuve la suerte de ser invitado a participar que incluyó una campaña de CPT en el lecho del río de la plata algunos CPTs ubicados en la posición de los risers después un ensayo de un prototipo de uno de los tubos para ver cómo funcionaban los sellos que hay en las dovelas especiales para poner estos risers había unas dovelas puestas en la clave del túnel y esas dovelas tenían puesta la tapa de lo que iba a ser el lugar por donde iba a atravesar el riser y eso todo acero inoxidable lleno de sellos de goma y para probar esos sellos de goma a presión se hizo un ensayo en el norte de Italia cuna del queso parmesano y yo soy uno de los que está acá no sé cuál de ellos porque son muy chiquititos pero yo soy uno de ellos creo que si me miro con cuidado debo estar acá chiquitito acá atrás del láser no, este soy yo que está acá bueno y fantástico fui a comer queso a mirar este ensayo y más adelante se desarrolló una máquina prototípica que es la primera vez que se usa que es una máquina que avanza en el túnel y inca esto entonces para el prototipo escala uno en uno para ver cómo funcionaba la máquina se fabricó la máquina se fabricó una sección de anillo con una dovela entera este es un pedazo de anillo todo en el norte de Italia y se hizo la prueba de ver cómo la máquina inca el caño en el terreno esto es un segundo ensayo una segunda visita al norte de Italia una segunda panzada de parmesano el perfil geotécnico detectado por los CPT está descripto acá y el túnel iba corriendo no necesariamente todo por arena sino en muchos lugares por suelo de transición la siguiente filmina muestra un video acelerado de cómo funcionaba la máquina que instala los risers ahí está penetrando baja la máquina y el siguiente tramo de acero inoxidable con todas sus juntas imaginen toda la tecnología el siguiente tramo se pone en posición todo lo que están viendo es conexiones conexiones interiores mangueras tubos ahí quedó el tubo parado lo acaban de vincular al túnel de arriba y a penetrarlo ahora otra vez los gatos van a volver a subirlo y así avanza segmento a segmento los 28 tubos bien este procedimiento de inca de los risers de abajo hacia arriba el riser termina siendo un caño imagínenselo como un pilote de acero perfectamente liso hincado de abajo hacia arriba en arcillas y en la punta de arriba no tiene ninguna carga porque aparece en el lecho del río y la punta de abajo tampoco tiene ninguna carga porque está colgando en el aire abajo está aire o sea que no hay punta en este pilote entonces lo que surge es el hecho de que al atravesar las arcillas generas presión de poro y esas presiones de poro van a disiparse es simple consolidación y esa consolidación va a venir como tenemos la carga estática del propio caño esa consolidación va a venir asociada a fricción negativa o sea el raíz se tiene que colgar del suelo y eso va a generar asentamiento cuánto asentamiento no sabemos pero lo que sí sabemos es que yo tengo un túnel tengo el lecho y acá tengo todas las arcillas yo clavo un caño para arriba y lo clavo hasta que queda acá acá arriba n es igual a cero acá abajo n es igual a cero el caño tiene un peso propio genera tensiones de corte y toda la arcilla alrededor del caño quedó con sobrepresiones y con esta tensión de corte estática para el momento que disipa las presiones el caño baja un poquito ¿cuánto? bueno hicimos un montón de cuentas pero lo primero les recomendamos a la contratista que no vincule el caño al túnel porque si vos tenés el túnel y tenés el caño y lo terminás de clavar recién terminaste e inmediatamente lo vinculás este pequeño asentamiento por reconsolidación de las arcillas que acabas de atravesar se convierte en una monumental carga actuando sobre tu anillo que te puede romper el anillo y todo para qué si vos perfectamente podés dejar el caño puesto acá y que pase que se asiente solito y después que se asentó lo atás o no lo atás nunca nosotros propusimos que no lo atén nunca pero ellos han decidido atar bien entonces acá tienen con la profundidad del esfuerzo normal en el túnel noten que el esfuerzo normal va aumentando no, claro se pesó el caño pero también la fricción negativa y acá tenemos que el esfuerzo normal crece brutalmente porque acá el suelo arenoso tiene alta fricción sigue creciendo y en este último capita de arena que está justo cerca del túnel el esfuerzo normal cae casi no casi cae a cero si el caño el riser no está conectado a la dovela o sea al anillo y no y tiene un valor muy distinto de cero si el caño queda conectado al anillo entonces aquí hay un modelo muy simplificado de la simulación del hincado simplemente simulando un desplazamiento lateral impuesto del radio del caño que implica una generación de presiones de poro como si todo el caño se colocara en un solo instante suficientemente simple como para poder hacerse suficientemente sofisticado como para generar las presiones de poro que permiten estimar las como es el proceso de consolidación posterior este modelo se validó contra los ensayos de CPT porque un ensayo de CPT es un caño de acero muy liso que penetra estáticamente de arriba para abajo midiendo presión de poro mientras que el raizer es un caño de acero muy rígido que va de abajo para arriba sin medir presión de poros la simulación de la presión de poro con este modelo tenía que más o menos casar con la medición de la presión de poro dada por el CPT y acá están graficados para los diferentes CPTs la presión de poro negro medido por el propio cono eso es experimental y colorado es la presión de poro que sale del modelo numérico calibrado bueno con la traza original acuérdense que el túnel se levantó hubiéramos tenido asentamientos prácticamente todos en un par de milímetros pero con la nueva traza los asentamientos a lo largo del tiempo podían alcanzar 35 o 40 milímetros como asentamiento máximo y eso ya es un número muy significativo en función de si nosotros conectamos el riser al el caño lo conectamos al anillo entonces vamos a tener un esfuerzo normal en el anillo que depende del espesor de arena que quede entre el entre la arcilla blanda y el túnel dibujo tengo el túnel arcilla blanca arena densa arcilla blanda caño esfuerzo normal acá y acá baja a cero si no lo conecto y a un número distinto de cero si lo conecto porque acá la fricción es para arriba porque la arcilla tiene mucha fricción y acá la fricción es para abajo porque solo se está queriendo consolidar claro si no lo conecto el esfuerzo normal acá abajo es cero porque acá no hay nada pero si lo conecto el esfuerzo normal abajo no es cero si yo tengo mayor espesor de arcilla el esfuerzo normal acá que llega es menor si el espesor de arcilla fuera muy reducido entonces lo que se reduce es muy poco y el esfuerzo normal que llega es mayor eso es lo que está graficado acá si el espesor de arcilla es menor tengo un esfuerzo normal grande tienen que ver los puntos que están sombreados con amarillo como el normal que llega al anillo de dobelas mientras que el colorado es el valor máximo de esfuerzo normal en el propio caño entonces cuando yo dibujo así y después baja este es el amarillo y este máximo es el colorado bueno este fue el comportamiento de los raíces en los primeros 40 días esto fue nuestra predicción menor nuestra predicción mayor y todo al dúo en el medio porque somos genios un poco sí porque la genialidad fue poner un rango tan grande de predicción que era imposible errarle o casi imposible errarle pero de alguna manera no fue más o menos porque la mayoría se portó como nuestra predicción más rígida aunque fueron todos más o menos por el medio pero alguno estuvo en el orden del asentamiento máximo medido de hecho uno se asentó todo lo que en nuestra peor pesadilla dijimos que se podían asentar insisto ¿por qué no conviene vincular los caños al túnel? porque si yo no lo vinculo voy a dar más asentamiento que el caño vuelva a bajar cuando termino de hincarlo 15 milímetros o 40 milímetros no importa nada el caño tiene 28 metros pero el esfuerzo de compresión dentro del propio caño y sobre todo en la dovela si yo no conecto en absoluto el caño a la dovela el esfuerzo en la dovela es cero y el esfuerzo de compresión en el propio caño también se va reducido aunque eso no es importante porque el caño de acero inoxidable tiene una enorme capacidad mecánica aquí de vuelta entonces para diferentes caños diferentes raíces diferentes posiciones uno tiene tiene arena que te reduce enormemente el esfuerzo normal o no y el material que tener cerca del túnel es suelo de transición pero en todo caso eso te puede costar un esfuerzo normal importante en el punto más bajo del caño del raizer del caño inoxidable en el punto más bajo un esfuerzo normal muy grande que significa una fuerza concentrada muy grande sobre el anillo de dovelas luego de esto Ariel Terlisky estuvo haciendo un análisis PEM para estimar el comportamiento a un año en función de las primeras mediciones y acá hay una cantidad de variables que se fueron cambiando y quedaron básicamente dos paquetes de respuestas con todos los parámetros que cambiábamos ángulo de fricción interna rigidez y lo que sea y con una conductividad hidráulica baja tardaba en disipar presión de poro y esta era la respuesta con una conductividad hidráulica grande esta es la respuesta y esto que están viendo acá fue el el riser que más se asentó o sea el riser que más se asentó se asentó más rápido que lo que daba nuestra lo que da nuestra predicción mucho más rápido que lo que da nuestra predicción aún con la conductividad hidráulica más grande y los parámetros más bajos el valor asintótico final no está mal pero la velocidad de la que ocurrieron las cosas sí es no fue correctamente predicha todo parece haberse calmado los primeros dos veces y nuestra cuenta indicaba que todavía tendría que haber habido una respuesta noten que si lo único que cambia es la conductividad hidráulica esta familia y esta se tienen que encontrar muy a la derecha del dibujo con algunos otros parámetros adicionales para ajustar un poquito mejor bueno sí se ajusta un poquito mejor pero la realidad es que podés jugar con los parámetros todo lo que quieras y el riser que más se asentó se asentó esto y bueno otro llamado último llamado a la humildad de la clase de hoy y último llamado a la humildad del curso completo de geotecnia numérica 1 esto que acabo de mostrarle es probablemente cerca de lo más sofisticado que se puede hacer de manera práctica en una obra industrial de ingeniería geotécnica y aún así las diferencias entre las estimaciones los análisis los cálculos que podemos hacer aún con herramientas sofisticadas razonables bien empleadas eso contra la realidad nos obliga a ser humildes y nos obliga a saber que nuestros modelos son mejores que hacer la cuenta de la mano es cierto pero todavía no son suficientes como para predecir con precisión el comportamiento como es real de una obra geotécnica en los últimos minutos antes de devolverle la palabra a Felipe o de la por terminada la clase les recuerdo que existe una segunda asignatura geotecnia numérica 2 cuyo contenido es el que estamos mostrando acá es básicamente presas y problemas dinámicos y sísmicos o sea presas de agua presas de relaves problemas dinámicos incluyendo análisis sísmicos de presas fundaciones de máquinas ese es el conjunto de cosas que vemos en geotecnia numérica 2 y después algunas cositas teóricas un poquito más sofisticadas solo para mencionarlas y que tengan ustedes elementos para seguir estudiando bueno luego de terminado este segundo curso el semestre que viene vamos a como es vamos a dictar geotecnia numérica 2 por si alguien está interesado en cursarla muchachos lamento no tener tiempo para consultas en este momento porque en dos minutos empiezo otra reunión y y no puedo quedarme yo no sé si estás ahí todavía felipe estoy acá genial bueno te puedo devolver la pelota dale gracias a todos buenas noches y buen fin de curso gracias Alejo muy interesante todo muchas gracias 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 gracias